Si el 2020 hubiera sido un torneo, podríamos decir que fue el más difícil de nuestra historia. Apareció un rival muy complicado, que nos metió a todos atrás, nos hizo daño y nos agarró en fuera de lugar. Pero nosotros siempre nos crecemos ante los grandes, y empezamos a jugar, como lo hacemos siempre. Dejamos las individualidades y mostramos que el trabajo en equipo nos hace mucho más fuertes. Respetando las reglas y al rival. Y así, se fue alargando el juego, de esos que se ganan con el corazón. Pasaron los meses y hoy estamos más preparados, más fuertes y más unidos. Echamos al equipo para adelante y no paramos de luchar en ningún momento. Si este año fuera un torneo, no hay duda que hemos sabido trabajar en equipo. Estuvimos juntos en el 2020, y volveremos a dejar todo en el campo el año que viene. FMF, por nuestro fútbol. FMF, por México.